Hoy venimos a celebrar Te exaltamos mejor Siento como que me quema algo Es que no puedo callar Lo que hizo visto en mí Transformó mi corazón Ahora yo puedo cantar Es amor y más Siento una paz que inunda todo Que penetra lo profundo Lo profundo de mi ser Cuando pienso en mi Señor No puedo contener Lo que hay en mí Siento gozo, siento paz Alegría en mi alma Solo quiero yo cantar De lo que has hecho tú en mí Cristo, tú me llenas de tu amor Tú me llenas de tu paz Oh mi Cristo Tú eres mi salvación Pues ahora yo en ti Puedo ver la luz Siento como que me quema algo Es que no puedo callar Lo que hizo visto en mí Transformó mi corazón Ahora yo puedo cantar Ahora yo puedo cantar Ahora yo puedo cantar Es amor y paz Solo quiero yo cantar Solo quiero cantar De lo que has hecho tú en mí Cristo Le damos así esas palmas Pues ahora yo cantar Pues ahora yo en ti Puedo ver la luz Siento Sí, aleluya 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 Sí, aleluya